Los estudiantes aficionados al arte de la Facultad de Ciencias Médicas intercambian saberes y experiencias en torno al papel de la cultura en su proceso de formación profesional. Y entonces decidí, cuando llegué al momento de coger mi carrera, me decidí por la medicina, y entonces ahora mi objetivo es llevar a la par la medicina con el baile, y también pertenezco al grupo Anacaona, que es el grupo insignia de la Facultad de Ciencias Médicas de C.O. de Ávila, que es un grupo músico avanzado y que lleva las dos cosas a la misma vez y me siento realizada. Me he desempeñado como locutor en varios eventos, en varias graduaciones, y es algo que me encuentro como con un apoyo emocional, y me recreo también. En este caso estoy aquí por una manifestación artística de teatro, que es la que mejor me he desempeñado por las antecedentes que tengo con la compañía infantil Polichinela, en la cual formé parte de mi infancia, y en otras ocasiones he participado en la universidad en concursos de poesía, una vez estuve en el de locución, pero fue en primer año, y no fue muy bien que digamos, entonces me estuve desempeñando por otras ramas, que lo que sí me gustaría es el arte, en el caso que no tenemos un tutor o un profesional en la universidad que nos oriente o nos enseñe a practicar esta rama tan linda del arte dramático. El movimiento de artistas aficionados de nuestra universidad es muy importante para el índice académico y el proceso de integralidad de nuestros estudiantes, porque ahí ya ellos participando en el movimiento, en los festivales de artistas aficionados, en otros festivales que tenemos en nuestra facultad, además que también tenemos la Facultad de Ciencias Médicas de Morón, que en estos momentos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de Morón están representando nuestra universidad en el Festival Nacional de Artistas Aficionados con el grupo de teatros de ellos de Anafilaxia, que es el teatro de ellos de la Facultad de Morón. Tales demandas del estudiantado evidencian el papel del movimiento universitario de artistas aficionados en la formación integral de los futuros egresados de la educación superior. Damián Betanzo Cernández, Portal Noticias. Gracias. 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 Gracias.